Normal que me siga gustando si estás o no estás Mi heroína, no te dejo de querer, escúchame Que en la mañana al despertar Solo imagino que estás Tocando tu boca con mis labios Qué rico se siente pensarlo Me quita la tristeza Tú me buscas más cuando tú estás Tú me levas cuando me besas Cómo te fuiste si dentro de mí estás Por aquí, que todo el mundo se entere Que a mi cama tú volverás Yo sé que así te mejore, muere Pero aquí en mi pecho, torela, aquí estás Me pusiste venda, no sé qué es lo que me da Tienes los truquitos que hacen que yo me aprenda Te sigo buscando, no iré mirando Que mientras pasan los días más tú me tientas Yo te conocí y una vez cuéntame Que esa boquita y ese cuerpo iba a ser pa' mí Sigo pensando, analizando ¿Qué es lo que me dio? Me quita la tristeza Todo se calma cuando tú estás Tú me levas cuando me besas Cómo te fuiste si dentro de mí estás Me quita la tristeza Todo se calma cuando tú estás Tú me levas cuando me besas Cómo te fuiste si dentro de mí estás Siempre hágame como lo haces Y yo te llevaré a un lugar que no sabes sintiéndote Muy dentro de mí Muy dentro de mí Me siento bien ahí Yo no me quiero salir Y no te voy a dejar sola Tengo una corona ¿Dónde está la princesa? Que voy a coronar Y quemaremos su hermana Ahora peligro En esa habitación Seremos los testigos De lo que el oído Tú tanto a mí me pides Vete lo que te hagan Ayer yo a mí me sigue Y el maldito cupido Que me persigue Te voy a decir otra vez Lo que en el coro dije Me quita la tristeza Todo se calma cuando tú estás Tú me levas cuando me besas Cómo te fuiste si dentro de mí estás Me quita la tristeza Todo se calma cuando tú estás Tú me levas cuando me besas Cómo te fuiste si dentro de mí estás Baby Warrior TyB produciendo Que lo que más me to Toda la tristeza Yıllarga Cómo te fuiste si dentro de mí estás Por favor efficiently Cómo te fuiste si dentro de mí estás